Buen día ¿Cómo están? Espero que muy bien Es sábado Y Mi vecino está tocando con su banda ¿Cómo? Seguramente pueden escuchar Empezó a las 10 de la mañana Y me despertó Así que bueno Y ahora estoy en mi cama desayunando Y estoy formando mi celu Después voy a pasar a mi cámara Pero eso Y Estoy Haciendo journaling Que es un nuevo hábito que tomé Porque antes lo que hacía era Escribir en mi diario Que también está bueno Pero es como que ahí Había muchas cosas negativas Entonces cada vez que quería Hacer algún ejercicio Tipo Como para Bullet Journal y todo eso Que encontraba Es como que no me gustaba hacerlo ahí Porque ahí había como muchas cosas negativas Que no está mal que las haya escrito En general Perdón Estoy intentando encontrar una posición con más Que no está mal que las haya escrito en general Tipo las cosas negativas que me estaban pasando Pero Es diferente Tipo escribir algo Tipo una página entera De algo que me estaba dando ansiedad Que Escribir Tipo No sé Afirmaciones O cosas más Introspectivas De una forma Como más No me sale la palabra Pero es como más tipo Por puntos y temas No es como Bueno Descargo acá Todo lo que tengo en la cabeza Y Intento hacerlo a la mañana Tipo Todos los días Los días de trabajo también Tipo Antes de agarrar el celu Me siento y escribo Suelo Agarrar Tipo Busco Esto En Pinterest Y Tengo una carpeta Donde voy guardando las que me gustan Y Nada Como que O las copio Tipo las que me gustan O Las uso de inspiración Para hacer las que a mi Se me ocurran Y me encanta Estoy haciendo eso ahora Y hoy Como que me surge Hablar sobre Tomarme las cosas personal Que es algo que me pasa mucho Y que no me gusta Porque es como que me termino enojando Como si Por ejemplo El vecino Que le encanta tocar con su banda A horarios que no debería tocar Por ejemplo 10 de la mañana O 12 de la noche Y que toca Al lado de mi cuarto Literalmente Detrás de esa pared No lo está haciendo a mi Lo está haciendo Y yo Recibo las consecuencias Pero no es algo Que me está haciendo a mi Particularmente Entonces me puede molestar Pero no me lo quiero tomar personal Y eso me pasa con Muchas cosas No solo con esto Estoy escribiendo sobre eso Y Disculpen si se escucha Al vecino No hay muy nada que pueda hacer Porque allá también En el living También hay ruido Porque no estoy sola En casa Entonces Eso Es como el mejor lugar Para filmar Voy a hacer un vlog Del fin de Un vlog Tranku Creo que hoy viene Y ido a casa Me tengo que bañar Y tengo que O sea no tengo que Quiero depilarme las cejas Que me las estuve dejando crecer Estas últimas semanas Quiero ordenar mi cuarto What's new? Siempre ordenando mi cuarto Porque nunca puedo Bueno igual Lo estoy manteniendo bastante ordenado Tipo Ahora les voy a mostrar Bueno no me voy a levantar Pero Eso es lo único Que está desordenado Tipo el escritorio Y la silla Que tiene ropa Así Así que Quiero hacer eso No sé por qué estoy Haciendo esto No es muy cómodo Así que Eso quiero hacer No sé si es un ejercicio Creo que no Tengo ganas Últimamente con el frío Estoy como muy cansada Pero bueno Me pone contenta Estar haciendo vlog De nuevo Porque Amo hacer vlogs Pero Últimamente Es como que Mi vida No me estuve Inspirando mucho Para hacer vlogs Y ese fin de día Dije bueno ya está O sea hago un vlog Total siempre encuentro algo De que hablar Pues Géminis Ya sabemos Así que bueno Voy a Terminar con esto Y después Y después Les hablo Yo voy a ir de la cama Y hacer algo Y hacer algo Y no solo No tengo ganas Sino Que Pippini Está ahí ¿Cómo se supone Me voy a ir de pelar Me voy a pelar las cejas Y ponerme un lindo outfit Tranqui Y voy a hacer la cama Ya quiero que El flequillo Se me quede Atrás de las orejas Tipo Está largo Pero no se me queda Todavía Tipo Ahí Y no sé Qué le pasa A este pelo Siempre se seca así Con esta forma rara ¿Cuál es la razón? Bueno Ahí me pasé A la cámara Que ya Me pide Que le cambie La batería Ahí vuelvo Bueno Como les dije Voy a ordenar esto No es tan malo Como parece Creo Me parece que Simplemente Está como explotado Pero no son tantas cosas A ver si los pongo acá ¿Qué tal se ve? Tengo este suéter Que me lo hizo mi mamá El año pasado Durante la cuarentena Y lo amo Y lo usé ayer Tengo mi cartera Que estoy usando Para ir a trabajar Y etc Unas medias de lana Que voy a guardar Esta bufanda Que compré Otro día En una feria Y que Mide Como No sé Un metro Y me encanta Es de Sara Lo cual es raro En mi opinión Pero Dice Saraman Y me re gustó Porque es enorme Quiero ver si mide Tipo Mide más que yo Wow No sé cómo mostrarles Voy a hacer así Tremendo La verdad Tremendo Bueno Y la tengo que guardar Porque la lavé Después tengo esta otra bufanda Que es como toda de peluche Que me la compré En Nueva York Cuando fui Porque hacía un frío Lendo Después Mi campera Que tengo que Colgar Bueno Había empezado a filmar En mi cámara Y me quedé sin memoria Por alguna razón ¿Y por qué se ve así? Se ve muy fea la imagen No sé qué pasó Pero bueno Lo que le estaba diciendo Es que estaba filmando En mi cámara Y me quedé sin memoria De la nada Así que Tengo que Bajar algunos videos De la memoria De la compu Pero sigo acá Ordenando la ropa Que Estaba ahí En la silla Tengo acá también Un poco Ropa en el piso Porque ayer anoche Hacía tanto frío Que tipo Me saqué O sea Me puse el pijama Al lado de la estufa Y dije La ropa ahí Y dije Ya fue La orden de mañana Así que En eso estoy Igual la verdad Que mi cuarto Ha estado mil veces peor Así que No me quejo Solo me gustaría Tener una mejor habilidad De ordenar Las cosas En el momento Y listo Pero bueno Tengo acá Polainas También de bordar Mi pin está Sentado ahí ¿Por qué es tan chiquito? Realmente necesito bañarme Porque veo mi pelo así Y necesito lavarlo Necesito que se seque De nuevo Porque Me pone nerviosa Cuando se me seca así O sea En realidad Me lo tendría que haber lavado Ayer Pero ayer Este Fue viernes Y me di el permiso De no bañarme Porque hacía demasiado frío La noche Así que dije Me baño mañana Así que bueno Ahora tengo que Guardar todo eso Bueno El vecino había Parado Su actividad Musical Durante Un rato re largo Y yo dije Listo Ya está Y ahora Parece que está por empezar De nuevo Lo único que espero Es que En la noche No tenga ganas De tocar Es un poco más tarde En el día Ya Me empleé las cejas Me bañé Me cambié Y ordené mi cuarto Hice la cama Todo Y dejé mostrar mi outfit Me puse este buzo gap Que compré La semana pasada Que Es más grandote Le compré a una feria Este jean Que también Compré a una feria Hace poco Estos zapatos Y ya está Guido acá Está en el baño Y ahora viene Me voy a Poner El flequillo En clips Ay El espejo Me está haciendo Una luz en la cara Decí hola Hola Ok Re dramático Bueno Me estoy poniendo esto Y vamos Vamos a ir a Cotto A comprar Para hacer Unos tremendos Fideos a la noche Que si todo sale bien Vamos a filmar La receta Este Y Y Eso Mis fideos favoritos Voy a Seguir Cuando termine Hacer esto Porque Voy a tapar No sé si lo estoy haciendo bien ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Una tostada De doble clara Que me hizo sol De doble clara No A ver Taste test De doble clara Ven eeeeeeeeee Oh en mi Philippia está en isolation ¿Están preparados para la banca de la cama? ¡Esto es una cosa bonita, hermano! ¿Estás bien eso? ¿Qué? Mi mano ¡Ay! Me estás cansada por cocinar La loca A ver al lado del rojo del posa Bueno, primero se pone mantequita a derretir Después corta el morro en filitas En rayitas, no me sale En tiritas Y lo pone en la cantidad de morrón que quieran Bueno, y después le ponen cebolla muy picadita Esto lo estoy probando ahora Así que si queda feo, no lo hagan Pero si queda bien, lo pueden hacer Lo van a ver aquí en este video Bueno, y ahí le agregué Más manteca Y un poco de sal Y como que intuitivamente hirviendo Que esté hidratado y que se esté cocinando Pero no que quede como crocante Sino que quede como suavecito Bueno, y después le van agregando cosas como esto Que es como una sal picante O... Yo le puse pimentón dulce Pueden agregarle pimienta La cantidad que quieran Y lo van como agregando y mezclando Durante un ratito Hasta que parezca esto que está completamente cocido Vale Después cuando ven que se va como secando Voy a ir tirándole chorritos de crema Este... Pero no le tiren toda la crema de una De a chorritos Bueno, ahora lo que vamos a hacer Es terminar la crema Para eso vamos a necesitar Crema Y queso rollado El que prefiera Y los pasos a seguir van a ser los siguientes Si, mira, cámara me acompaña Lo importante de estos pasos Es... Hacerlos rápido Vamos a poner crema Queso Y vamos a mezclar Y vamos a mezclar Hasta que el queso se derrita Y vamos a mezclar Y ese paso Ese paso Ese paso se hace Repetidas veces Repetidas veces Hasta que queda La cantidad de salsa Que uno quiere Para los fideos Y lo importante Se hace esto cuando Ya tipo Los fideos Los acabamos de poner A hervir Entonces Es importante hacerlo en ese momento Porque Se hace todo En un toque Y En esos últimos momentos También puedes terminar de Pagar las especias Culimentadas Y todo eso ¿Dudas? ¿Comentarios? ¡Déjenos abajo! Me puedo estimar ahora si querés Ah Ahora la estamos condimentando de nuevo Estoy poniendo picante Con este alimentón Le ponemos poquito Porque ya le puse Y Mezclamos Y ven que ahora Si la cámara se acerca un poquito Con Zoom puedes acercarte Acá Ya se está empezando Como a evaporar la crema No queden grumos de nada Entonces Lo que vamos a hacer Es bajar un poco el fuego Para revivar esa crema Y Abrir la próxima crema Y Abrir la crema 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 trancu trancu que palancu ¿eh? ¿ahora esto? ¡ahora esto! mirá que celestial ¿recomendás algún fideo para esta salsa? a mí me gusta siempre los tallarines que también con todo tallarines, no espagueti yo recomiendo espagueti también bueno no, mirá, no perfectamente y uno que queda bien son los caracoles o sea, no los caracoles de verdad pero no había ¿por qué los caracoles? porque son como unos cositos que agarran la salsa oh yeah a ver, tiralo contra la pala y a ver si está hecho no, la cosa es probar hazle un buen zoom tipo con esto es que así se volvieron en calidad no, 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 no para, 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 déjame hacer algo vamos a mezclar no, estoy muy feliz buen día es domingo siento que no sé me estoy cambiando para ir a comprarle a mi abuela y ayer reaccionamos lo que mostré y después vimos una peli hola hola buenos buen día ahí está el nivel de la mojada me mojé la cara les voy a mostrar el outfit como estoy haciendo los mismos zapatos que ayer un pantalón negro esta remera bueno, no se ve ¿qué dice? cupido mostrá la parte de atrás de buzo esta barba este buzo que les mostré en el hall y vos que tenés puesto todo de parte de sol este me lo abres el sol este lo compré con sol en Nueva York esta la compré con sol en Nueva York vamos a terminar es o 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 Gracias por ver el video.